mayon buntan buenos días como están la moto que está bien bien se oye bien ruidoso no deja de aquí ajusto más ok ahorita estoy limpiando un poco aquí en la tienda porque como anoche como anoche anoche celebramos celebramos entonces está un poco medio sucio voy a quitar estas de aquí así es como las cerramos lo voy a quitar y luego las enseño aquí todas las tablas así así es como así es como estaba antes de que llegara pero esto lo voy a lo voy a cambiar o yo creo la vamos a hacer más para allá la tienda esto hay muchas tablas muchas tablas que hay que quitar y no estáis la tienda estáis la tienda estáis Animals over there. 'samos. Is this Is this stuck or How do I Oh right here Oh no Oh there you go Me está diciendo algo para no lo entendía. Me está diciendo algo para no lo entendía. El video de la boda lo voy a arreglar y lo voy a poner en YouTube. El video de la boda lo voy a poner en YouTube. Entonces ya nada me falta en breve. Dele like al video. En los comentarios tengo el canal de YouTube. Para que lo sigan allá en YouTube. Ya todo eso los ayuda. Los ayuda que les den like al video y comenten. Y ya está. Aquí tengo otra. Aquí tiene otra puerta que se hace así. Por ahí le dan las... A la gente le dan las cervezas o así. Y aquí hay otra de este lado. Ya se abrió la tienda. Ya está. Ya estamos listos para... Le voy a dar aquí un... Una... Una vista de las cosas que tenemos. Todos estos son snacks. Estos son snacks. Snacks filipinos. Estos son para lavar trates. Son para sopas. Comida de... Delatada. Todas estas son. Todas estas son papitas. Cosas así. Y allá en el refri hay cerveza. Tenemos vino. Un vino. Un vino. Un vino. Este es... Este es... Un vino. Este es... Ese es rum. Rum filipino. Ok... Gracias por abrir aquí conmigo. esta mañanita la estrendita voy a ver más videos denle like comment y en el youtube siempre suscribe like vamos